Ya con ese arranque, la serie no puede ser más que maravillosa. Que alguien escoja irse a vivir a Noruega, cuando tiene la posibilidad de esconderse en cualquiera de otros sitios, otros paraísos del planeta, pues tiene su gracia. Una de las cosas más atractivas de la serie es la música, la música es cojonuda. Una de las cosas que me interesó precisamente fue que los actores no fueran conocidos para mí, probablemente en Noruega sean ídolos absolutamente inalcanzables, pero le daba mucha credibilidad a los personajes que gente tan patosa, tan poco preparada para acometer las tareas que se les encomendaba pudieran hacer en cierta forma creíbles en el papel. Van Zan en Los Sopranos estaba francamente impecable, en papel secundario, pero él estaba muy bien. Bueno, Los Sopranos no tiene nada que ver con Lily Hammond. ¿Cómo se va a ser el malo gangsta en Brooklyn aquí? Yo creo que es una serie que es muy desenfadada, que el rollo está en verla para desintoxicarte del día, para reírte un poco de lo que le puede pasar, de lo que se puede inventar a alguien, como los guionistas de la serie, y ver cómo, qué divertido es un guitarrista bastante estupendo, excelente como actor también. ¡Gracias! ¡Gracias!